Hoy se ha realizado la entrega a Cocenfe del Cheque por 6.618 euros recaudados en la sexta gala ayudando con la risa organizada por Jesús Arenas y que tuvo lugar el pasado 3 de enero en el Gran Teatro contando con la participación de cómicos como Santi Rodríguez, Miki Decai, Fran El Humano o la actuación musical del grupo Hermana 2. Todo un éxito de público que en pocas horas agotaba las entradas para este espectáculo solidario que este año ha beneficiado a Cocenfe para la continuidad de sus proyectos. La entrega del cheque se ha realizado en el Ayuntamiento por parte de Jesús Arenas a un representante de la asociación Isidro Fuentes en presencia del alcalde Alberto González y la concejala de Bienestar Social Rosario Herrera. Pues agradecer que todos los años traiga este espectáculo para ayudar a una asociación de autoayuda de Villarrobledo. Por su parte Jesús Arenas afirma que la sexta gala ayudando con la risa culmina hoy haciendo entrega de este cheque. Satisfecho el artista de poder ayudar a Cocenfe conociendo los problemas económicos por los que ha atravesado esta asociación por lo que esta aportación espera que pueda contribuir a mejorar esta situación no solo en lo económico sino también en lo moral. Este año han sido 6.618 euros que creo que va a venir muy bien para la gente de Cocenfe de lo cual me alegro un montón porque el otro día haciendo las cuentas me decían pues las dificultades que tenían hasta para tener una impresora ¿no? Y creo que les va a dar un ánimo extra en lo económico y en lo moral. Agradece Jesús Arenas a todos los que con su contribución hace posible año tras año la realización de esta gala tanto a empresas colaboradoras también a los artistas invitados que participan de forma desinteresada al público que asiste al espectáculo y que llena el gran teatro, al ayuntamiento por el apoyo y a su equipo entre los que destaca a Carlos Martínez que le acompaña siempre en sus proyectos. Yo quiero dar las gracias a todo el mundo que hace posible esto. Me refiero a empresas de Villarrobledo, me refiero por supuesto a los artistas que cada año me acompañan sin los que sería imposible tener una noche de ese nivel, a todo el público que viene y que agota las entradas rápido y que pone su granita de arena y luego encima participa en una rifa y por supuesto a todo mi equipo porque yo soy la cara visible, el carón, el carón invisible pero hay una parte técnica y una parte ejecutiva que está siempre llevada a cabo por mi buen amigo Carlos Martínez y que es igual de esencial que yo en este proyecto y nada, al ayuntamiento de Villarrobledo siempre por apoyarnos, por abrirnos las puertas, por tratarnos con cariño porque si hacer una rueda de prensa mola, pues que esté el alcalde de tu pueblo y que esté orgulloso de lo que uno de sus ciudadanos hace, pues da alegría la verdad. Explica que con estas seis ediciones de la gala se han podido repartir ya cerca de 50.000 euros lo que supone una gran motivación para comenzar a preparar la séptima gala de Ayudando con la risa. Que esto es un sueño que se nos ha ido de las manos porque hemos repartido ya casi 50.000 euros en asociaciones de Villarrobledo entonces, pues nada, que tenemos muchas fuerzas del año que viene a hacer la séptima gala y gracias por seguir apoyando y viva Ayudando con la risa. Desde Cozenfe, Isidro Fuentes señala que se trata de una asociación con casi 30 años de adadura con un recuerdo especial al que fue su presidente durante muchos años, Demetrio Ortega una asociación dedicada por un lado a trabajar por la eliminación de barreras arquitectónicas en colaboración con el Ayuntamiento y por otro por el servicio y la mejora de la calidad de vida de los asociados. Ir Cozenfe-Villarrobledo es decir Demetrio Ortega nuestro presidente y alma durante 28 años. Hemos tenido dos vías de actuación por un lado eliminación de barreras arquitectónicas siempre en colaboración con el Ayuntamiento por otro lado el servicio y la mejora de la calidad de vida de nuestros asociados. Recuerda como debido a la crisis desaparecieron servicios importantes para la asociación pasando esta por un importante bache económico que les ha sido difícil remontar por lo que Isidro Fuentes afirma que este cheque que hoy han recibido le supone nuevas fuerzas por lo que agradece tanto al Ayuntamiento como a Jesús Arenas y sobre todo al público que acudió al teatro ya que con ello estaban ayudando a Cozenfe-Villarrobledo y asegura que no solo se trata de una inyección económica sino un impulso de ánimo y nuevas fuerzas para seguir trabajando para las personas con discapacidad y sin discapacidad. La crisis económica que afectó a tantas empresas en el 2014 el Centro Especial de Empleo cierra sus puertas eso nos dejó a la asociación en bancarrota vamos, sin un euro por eso este cheque que ahora nos entregan nos supone nuevas fuerzas y queremos agradecerle pues a la Alcaldía, Alberto gracias, gracias Jesús gracias a las empresas colaboradoras y gracias especialmente a las personas que el día 3 de enero abarrotaron el gran teatro con dos intenciones por una parte disfrutar de la sexta gala solidaria ayudando con la risa pero por otra parte también para ayudar a Cozenfe-Villarrobledo y queríamos dar las gracias a todos no solo por esta inyección económica que nos va a curar el constipado que tenemos sino también porque nos habéis dado ánimos, ilusión y fuerza para seguir trabajando por lo que realmente importa por las personas por las personas con discapacidad y sin discapacidad gracias Para el Alcalde el Ayuntamiento tiene que estar al lado de los colectivos que se encargan de cuidar a las personas con más dificultades refiriéndose a la convocatoria de subvenciones o al plan local para personas con discapacidad puesto en marcha por la administración local que en este caso se trata de hacerlo a través de la cultura y en concreto de la mano en esta ocasión de Jesús Arenas Es también necesaria la solidaridad y el buen corazón que tienes Jesús porque desde que te conozco siempre te ronda algo en la cabeza ahora mismo me acaba de decir vamos a sentarnos que tengo otro proyecto y son proyectos de interés general para ayudar a la gente él que tiene esa habilidad que es hacer reír porque hacer llorar es fácil lo digo siempre hacer llorar es muy fácil pero hacer reír es muy difícil y os cuento un secreto uno de los pocos días del año donde lloro de ilusión y de gracia es en ese espectáculo donde me tengo que quitar hasta las gafas y lo saben porque se me empañan de la risa y hace un humor un humor maché un humor de aquí para la gente de aquí y para la gente de allí y la gente de fuera es un éxito que en pocas horas se acaben las seiscientas y pico butacas del gran teatro Insiste el alcalde en que invertir en cultura es necesario sobre todo si se da lugar con ella a la realización de proyectos solidarios con los que poder ayudar a colectivos de la ciudad que necesitan de ello